No puedo respirar. Hola, soy Aranza Davila Brifo, Grupo C de Arte, Estudios e Historia del Arte, y les voy a hablar del arte en China, específicamente de Xu Weifong, que es y se considera el padre del arte moderno en China. A mí me gusta mucho el arte en China, me encanta todo. Ojalá tuviera más tiempo para hablar de fotógrafos un poco, bueno, menos tradicionales, igual pintores, hay muchos artistas en China, hay mucho, mucho arte, muy talentoso. Ojalá pudiéramos conocer más de ahí. Igual al final voy a hablar un poco sobre el chipao, que me gusta mucho. De hecho, yo me empecé a adentrar en la cultura china por las telenovelas y porque me interesaban mucho las telas. Yo las veía y decía, guau, qué maravilloso, qué es eso tan hermoso, qué es esto. Y de hecho este no está así tan bello que digas, no es tan caro, pero si vean cómo fabrican el chipao, se fascinarían. Igual la fabricación de estas telas es muy hermoso. Y bueno, o sea, no sé si es difícil o no, pero hay unas que... En fin, Xu Weifong nació el 19 de julio de 1895, era cáncer y nació en el año de la cabra. Tuvo dos esposas, una de ellas era muy inteligente. Las dos eran muy inteligentes. Una de ellas manejaba todo, bueno, maneja el museo, ya se murió. Pero bueno, él se conoce más por sus caballos en tinta china. Viene de una familia pobre, su papá era muy interesante eso. Se estudió él solo a escribir caligrafía. Eso es muy difícil, créanme, muy muy difícil. Y bueno, él fue de los pocos artistas de su época que logró estudiar en el extranjero por una beca. Soy en Alemania, Francia, en un chorro de lugares. Y él, junto a otro grupo de maestros, logró pedirle al gobierno de China. Y recuerden que en esos tiempos estaban como una guerra civil rara. Si tuviera más tiempo lo podría explicar, porque sí he investigado sobre eso. Eran unos tiempos súper difíciles. Pero logró pedirle al gobierno de Japón que enseñaran arte, que el arte fuera relevante. Que el arte fuera enseñado, o sea, que hubiera escuelas de arte. Él fundó escuelas, él fue maestro. Y pidió fondos, pidió fondos a la India, pidió fondos... Uy, era muy, muy, muy apegado a enseñar arte. Y, perdón, es mi casa. Igual muchos de sus alumnos son muy buenos. De hecho, Zunduchi era una alumna suya, era muy buena. Era un hombre maravilloso, aunque era medio fuckboy. Lo adoro, yo soy muy fan de él. No sé si se puede decir eso, pero me encanta. Y déjenles, enseño al final ya cómo usar este. Allá, cuando, bueno, últimamente hemos empezado a hacer crop tops. Y faldas y cosas así de esto, y usarlos cortos. Y pues ahí consideran que eso se ve vulgar. O sea, no sé si les ofende, pero sí consideran que se ve muy vulgar eso. Porque el chipao es una vestimenta formal. Entonces, se supone que no la tienes que usar así. De hecho, he visto muchos comentarios y videos de gente directamente de China. No chinos americanos. Que les alegra mucho que usen sus vestimentas para apreciar. O sea, de apreciación. Y de hecho, por este tipo de vestimentas, yo me llegué a adentrar muchísimo en la cultura china. Tanto que ya es mi favorita. O sea, tanto que ya todos mis artistas favoritos son chinos. Pero sí hay que usarla, a lo mejor con un poco más de apreciación. Tampoco como... Igual si te gusta, es un tipo de apreciación. Con que no sea religioso, sí hay que tener un poco de cuidado. Y investigar antes de usar cualquier cosa. Es lo más importante. Y pues tratar de investigar sobre esas culturas. Gracias. Si tienen alguna duda o quieren más artistas que les cuente de algo, pues mándenme whats. No voy a subir esto a YouTube. Esto es para mi salón. Muchas gracias.